Seguimos la noticia para que llegues a ser sin censura. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, también habla sin censura. Vamos como todos los lunes por la mañana hasta Washington con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca para que nos hable sin censura de las consecuencias de este nuevo berrinche de Donald Trump. Jesús, te saludo con mucho gusto. Buenos días, Vicente. Oye, Jesús, pues Donald Trump vuelve a insistir con lo del muro, ahora con esta declaratoria de emergencia nacional que es cuestionada por muchos, criticada por otros y que podría terminar en las Cortes. Va a terminar en las Cortes si es que utiliza el poder de veto, como ya amenazó la Casa Blanca, para evitar que el mismo Congreso apruebe un proyecto de ley respaldado incluso por republicanos que evitaría que Trump tome los más de 6 mil millones de dólares que no le aprobaron para llevar a cabo la construcción del muro en la frontera con México y cumplir un capricho electoral con fines a reelegirse en los comicios de 2020. Ahora, Vicente, tienes que tomar en cuenta otra cosa. O sea, el Congreso Federal no está solo. Ya también hay una iniciativa por parte del gobierno de California, del procurador general del Estado, quien este fin de semana dijo que hay otras 6 entidades de la Unión Americana que se están uniendo a la necesidad de pedir a una corte de apelaciones que congele la orden ejecutiva porque está violando los preceptos legales, no constitucionales, legales, de quien debe autorizar el uso de fondos federales en Washington, que es el Congreso. ¿Qué consecuencias tendría a corto plazo este nuevo berrinche de Trump entendiendo los jaloneos entre demócratas y republicanos, Jesús? En consecuencias políticas es un desgaste porque Trump, hay que verlo desde ese contexto. Trump no está haciendo nada de legal. La Constitución le da la prerrogativa. Que no lo sepa hacer es otra cosa. Está muy claro que es por... Y lo aceptó el viernes cuando anunció la determinación que es por una cuestión electoral, él mismo lo dijo. Es por una promesa. La Constitución le da la prerrogativa al Poder Ejecutivo. Ahora, creo que ese desgaste es con fines electorales y los demócratas están contentos. Trump tuvo que aprovechar el que le aprobaran 1.375 millones de dólares nada más para buscar otra iniciativa unilateral que no le hiciera quedar ver mal ante sus electores. Por eso va a quitarle fondos al Departamento del Tesoro y al Departamento de Defensa para construir el muro. No hay una emergencia, no hay una urgencia sobre una supuesta amenaza de seguridad inmigratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, sí, está muy claro que el desgaste será de él. Y va a ser interesante ver también cómo la ciudadanía, el electorado, le pasa factura a los republicanos que pareciera que están cegados, pareciera que están apoyando al presidente con todo lo que signifique esta decisión, Jesús. No todos. Por eso es que te estoy diciendo que se puede aprobar la medida que están patrocinando los demócratas para intentar noquear a Trump. Y la Casa Blanca ya ante esta realidad dijo que el mandatario sabía el poder de Beto. No todos los republicanos están de acuerdo con él. ¿Esto de alguna manera abre la puerta para que se vuelva a debatir sobre inmigración o los temas es lo de menos en estos momentos en Washington, Jesús? No, yo creo que el tema migratorio está enterrado. Los demócratas van a intentar hacerlo, obvio. Se va a ver muy complicado que se apruebe una reforma migratoria integral porque ya estamos en plena campaña electoral y es una temporada en la cual se complican las cosas. También interesante entender que del Partido Demócrata para hacerle frente a Donald Trump en las elecciones del 2020 han salido, si me permiten la expresión, hasta por debajo de las piedras candidatos. Lo que nos podría pronosticar jaloneos también internos en el Partido Demócrata rumbo a definir a un contrincante para Donald Trump, ¿no? Pues era lógico que surgieran bastantes porque ellos consideran que hay vulnerabilidad en el presidente, pero a mí me parece que es muy temprano para que tantos estén saliendo. El partido obviamente tiene sus intereses, pero deben unificar sus fuerzas. Entonces, no vemos por sentado que Trump no se puede reelegir. Creo que sería un error el subestimar su posibilidad de reelegirse. Oye, Jesús, y para cerrar, para agradecerte tu tiempo, sé que andas siempre ocupado. Lapidario, el artículo que publicas en la revista Proceso, en el juicio del Chapo Guzmán, se destapa la corrupción tanto mexicana como estadounidense, pero al final, como lo has establecido aquí en Sin Censura y lo escribes para la revista Proceso, al final, el único veredicto de culpabilidad es contra el Chapo y ahí párenle de contar. Va a ser interesante qué es lo que surge después de este juicio, ¿no? Después del juicio ya no va a surgir nada. O sea, el juicio del Chapo ya se acabó. Lo que puede ocurrir es que se vean cosas equivocadas respecto a una guerra contra el narco que está totalmente perdida. Por cierto, a la distancia, déjame preguntar, ¿cómo ves el enfoque social de la lucha contra el narcotráfico del presidente Andrés Manuel López Obrador que va a badir aguato a la tierra del Chapo Guzmán y habla de inversión, habla de educación, pero no habla necesariamente de una lucha frontal contra el narcotráfico? Hay que esperar, me parece muy apresurado ahorita ver por qué no has hecho nada. Primero tiene que estar aprobada la Guardia Nacional y creo que hay poco pacientes. Muy bien, Jesús, te mando un abrazo. Muchas gracias por el tiempo. Buenos días, Vicente. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, en la capital del país, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros, como todos los lunes, sin censura.